Esta pequeña semilla nos enseña una lección maravillosa. Pese a que nuestro Padre Celestial nos supera en conocimiento, gloria y poder, nosotros somos sus hijos. En nuestro interior tenemos el potencial de llegar a ser como Él es y de regresar a su presencia. En nuestro interior están las semillas de vida eterna. Dios ha declarado que su obra y su gloria es llevar a cabo la inmortalidad y la vida eterna del hombre. La vida eterna consiste de dos cosas. Primero, quiere decir regresar a la presencia de Dios y estar con Él, pero significa mucho más que eso. Vida eterna también quiere decir ser como Dios. Este segundo significado de vida eterna es vital para nuestro grado de comprensión del plan de Dios. Hay cuatro aspectos principales de la naturaleza de Dios que el hombre debe poseer si desea llegar a ser como Él es. Ante todo, tiene tanto un espíritu como un cuerpo de carne y huesos, glorificado e inmortal. Es de enorme significado el hecho de que Dios tiene una familia eterna. Por último, Dios es perfecto en todo sentido. A esto nos referimos al hablar de la naturaleza divina. Él tiene un amor perfecto y es todopoderoso. Sabe todas las cosas y es misericordioso. El hombre no es nada. Las diferencias entre nosotros y nuestro Padre Celestial parecen ser abismales. ¿Cómo podríamos jamás llegar a ser como Él? Esto es posible únicamente si asociamos nuestros esfuerzos a los de Él. Su obra y su gloria es llevar a cabo la inmortalidad y la vida eterna del hombre. Y para lograr ese fin, Él tiene un plan, el cual es una vía hacia la vida eterna. Y se le puede comparar a un puente entre el hombre como actualmente es y como puede llegar a ser. Ningún otro conocimiento que se pueda adquirir en el mundo es más importante que el entender este plan. Pese a ello, ¿cuántos de los hijos de Dios, aún algunos dentro de la iglesia, entienden claramente el plan? ¿Puedes explicar el plan de nuestro Padre Celestial para llegar a ser como Él y regresar a su presencia? Creo que el Padre Celestial nos mandó aquí con la meta de volver a Él. Y creo que si vivimos sus enseñanzas y hacemos lo que debemos y leemos y estudiamos, podremos volver a Él. Yo pienso que Dios, el Padre Celestial, nos mandó a la Tierra con el fin de que nos probemos a nosotros mismos. Y hagamos lo mejor que podamos. Es el albedrío, ¿no? O sea, ¿no nos envió Dios a la Tierra para tomar decisiones? Es interesante el hecho de que todos reconocemos partes del plan, pero no siempre sabemos cómo esas partes se combinan. El comparar el plan a un puente nos permite ver cómo cada parte encaja en el todo. El plan se puede dividir en dos partes principales. Lo que nosotros debemos hacer conjuntamente con Dios se compara a la plataforma del puente. La parte que Dios hace por nosotros al llevar a cabo nuestra vida eterna se puede comparar a los pilares que sostienen el puente. La creación, la caída y la expiación son los cimientos del plan. Estas son las partes del plan que nuestro Padre Celestial ha preparado para nosotros. Fe en Jesucristo, arrepentimiento, bautismo para la remisión de los pecados y recibir el don del Espíritu Santo, son las cosas que Dios requiere de nosotros. También nos pide que perseveremos hasta el fin, o sea, que vivamos conforme a estos principios y convenios a lo largo de toda la vida. Este es el plan, claro y sencillo. Esta es la vía hacia la vida eterna. Este plan fue diseñado por Dios, no sólo para que salgamos de este mundo y regresemos a su presencia, sino para que podamos beneficiarnos con su gloria cuando lleguemos a ser como Él. Al plan se le puede dar un nombre en cuestión de minutos. Se puede lograr un conocimiento básico de Él en cuestión de días. Pero debemos vivirlo por el resto de nuestra vida. Sólo si lo aplicamos a nuestro diario vivir, podremos decir que estamos en camino hacia la vida eterna.